Chamil Silva, analista político, quien ya había estado con nosotros en el programa, profesor del Politécnico Gran Colombiano, ¿correcto? Sí, señor. Buenas noches, Julio. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. Carlos B. Bueno, la verdad, personalmente creo que el gobierno Iván Duque no ha dado pistas de que esté muy dispuesto a dialogar con las comunidades indígenas, campesinas, afro, con los diferentes sectores sociales del país que a lo largo de los últimos dos años han intentado establecer un diálogo directo con las instituciones. En el caso de la minga es muchísimo más complicado, digamos, no es la primera vez que los indígenas del Cauca, sobre todo, intentan establecer un diálogo directo con el gobierno nacional y pues esto responde, digamos, a modelos de país encontrados, modelos de país que se encuentran y modelos de país que están en tensión y precisamente por eso, pues, los indígenas están haciendo uso de su derecho a la protesta, de su derecho a la movilización y están, pues, trayendo la discusión a la capital del país. Ok. Eso es una lucha de fuerzas y se lo traduzco en esto. ¿El gobierno no quiere ceder a poblaciones indígenas? ¿Quisieran que se diera un poco más la cercanía con el gobierno? ¿Es una lucha más de poderes? Y sobre todo de modelos de país. Es que realmente esto no es nuevo. O sea, podríamos estar rastreando este tema por lo menos desde el 2004, 2005, cuando el primer gobierno de Álvaro Uribe negociaba el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y los pueblos indígenas, campesinos, organizaciones afro, estaban en contra de lo que se estaba planteando como modelo de país y como modelo para los territorios y los territorios afro, indígenas y campesinos de Colombia. Porque, pues, ese modelo de libre comercio va en contravía de toda la cosmovisión indígena y de todo lo que los diversos pueblos indígenas entienden como lo que debería ser Colombia. Ya les voy a preguntar, ¿agenda política? No les quiero hablar de la agenda económica porque ese es un tema que creo que concierne en estas coyunturas al mundo en general. Pero, ¿existe aquí una agenda política? Sí. Bueno, es que yo que soy politólogo, digamos, la definición que a mí más me gusta de política es que la política es el arte de hacer posible lo que la mayoría consideramos justo. Yo tengo otra... Exacto, digamos, lo que normalmente los televidentes entienden por política es lo que yo llamaría mejor politiquería. En ese orden de ideas y recogiendo algo que mencionaban ahorita, yo sí creo que lo más urgente es el tema de seguridad y sí hay responsabilidad del gobierno Iván Duque. ¿Por qué? Yo les traje unas cifras de Indepaz. Amenazas a los pueblos indígenas entre el 2016 y el 2020, 707. En el 2020 solamente 133 amenazas colectivas. Desapariciones forzadas en general entre el 2016 y el 2020, 16.313. Entre solo el 2019 y el 2020, 9.667 y por lo menos 466 están relacionadas con el conflicto armado. Desplazamiento. El desplazamiento creció en más de un 90% entre el 2019 y el 2020. Asesinatos excombatientes. En el 2020 ya van 48 asesinatos. Entre el 2016 y el 2020, 231 excombatientes han sido asesinados. Líderes sociales. En el 2020 han asesinado 225. Entre el 2016 y el 2019, 804. Masacres. En el 2019 están registradas por Indepaz 36 masacres. En el 2020, 67. O sea, en estos últimos dos años del gobierno de Iván Duque han ocurrido 103 masacres. Y en eso hay responsabilidad directa porque no se le puede seguir echando como el retrovisor a que esto es culpa del gobierno de Juan Manuel Santos. Y esto tiene que ver con lo que señaló el profesor Néstor sobre gestión de seguridad. Pero no solo eso, sino que los pueblos indígenas, campesinos y afro señalan que quieren dialogar y dialogar sobre todo sobre la vida. Y el gobierno responde diciendo que la menga está infiltrada por el ELN y las disidencias. ¿Cierto? Entonces, pues ahí no hay diálogo y aquí hay unas urgencias muy fuertes. Y también, insisto, un tema del modelo de país. Y todo eso, eso es política. Eso es política. Porque eso es... Y eso son modelos de país en tensión y modelos de país en tensión que se deberían poder resolver democráticamente. El problema cuando, no solo este gobierno, sino gobiernos anteriores, señalan que los ciudadanos que ejercen el derecho a la protesta social son guerrilleros, es que eso siempre termina en violencia. Y no en violencia de los manifestantes, sino en represión de la fuerza pública. Y eso, pues, no es la salida democrática al problema. Hay agenda política. Bueno, como para intentar contestarle también a John Jairo, hay algo que en teoría política se llama el poder constituyente. Y, pues, en palabras sencillas es lo que Jaime Garzón señalaba cuando decía que los servidores públicos están para servirle al público, que estamos acostumbrados que sea al revés, que le rindamos pleitesía. A partir de ahí, pues, hay que entender que todos los ciudadanos en este país y todas las comunidades tenemos agencia, o sea, tenemos esa capacidad de ejercer nuestro derecho a la protesta. Y en este caso particular, yo diría que el gobierno insiste en que hables con el Congreso, porque es que en el Congreso están personajes como Marial Rosario Guerra. Es una vida política representada en el Congreso. Sí, pero, a ver, hay personajes como Marial Rosario Guerra, que hace parte del proyecto que representa el gobierno y que no solo es senadora del Centro Democrático, sino que es esposa del presidente de la Federación de Palmicultores de Colombia. Sí, hay también senadoras como María Fernanda Cabal, que también hace parte del proyecto del gobierno de Iván Duque, y al mismo tiempo es esposa del presidente de la Federación de Ganaderos de Colombia, que es el señor Lafori, que hizo un señalamiento irresponsable en estos días, insinuando que los mingueros eran guerrilleros del ELN. Hay también personajes en el Congreso, como la senadora Paloma Valencia, que también hace parte del proyecto del partido de gobierno, hace parte de la familia Valencia. Su abuelo fue Guillermo León Valencia, que fue el responsable de la operación Marquetalia en el 64. Su tatarabuelo fue Guillermo Valencia también en el 37, que fue el responsable de la represión al movimiento liderado por el líder indígena Quintín Lame. Estamos hablando de, nuevamente, un proyecto de país que es el que ha gobernado en los últimos 100 años en Colombia, que tiene relaciones con el paramilitarismo, con el narcotráfico, y que no tiene interés realmente en dialogar. Porque es que, ¿para qué vamos a dialogar con ellos si no nos interesa realmente lo que están proponiendo? También está el otro sector, que es la izquierda, la izquierda radical también, que está ahí presente. ¿En el Congreso? Sí. Pero no son mayoría. O sea, digamos, si mañana Feliciano Valencia, que es senador y que es líder indígena y que fue uno de los líderes de la Minga en el 2008, quisiera proponer un proyecto de energías alternativas diferente a, por ejemplo, los intereses de las hidroeléctricas que están en el Cauca, pues no va a tener el apoyo suficiente para hacerlo pasar, porque la mayoría en este momento la tiene el gobierno. Bueno, esas mismas mayorías que se negaron, por ejemplo, en estos días a la moción de censura al ministro de Defensa. O sea, no solo estamos hablando del partido de gobierno, sino Cambio Radical, el partido de lado de todos estos partidos que representan intereses, pero son intereses de terratenientes, de familias tradicionales, de ingenios. María Fernanda Cabal no solo es la esposa de Laforí, ella también tiene intereses en el ingenio Pichichí, que es un monopolio de la tierra en toda esa zona, en el Valle del Cauca, en el Cauca, en toda esa zona. Y esos dueños de esos ingenios, en los últimos 50, 60 años, empujaron a las comunidades indígenas, a las comunidades afro, a las comunidades campesinas, hacia las montañas, y las empujaron ¿cómo? ¿Con desplazamientos, con masacres? Bueno, o le cambio la cuestión, porque el presidente se puede reunir con Maluma y no se puede reunir con la minga indígena, ¿sí? O sea, el tema es de prioridades, de prioridades y de con quién estoy dispuesto a dialogar o no. Finalmente, o sea, yo entiendo el problema operativo de sacar resultados, consentarse, pero también es que hay que cambiar la lógica, o sea, dialogar no significa, no es una reunión entre ejecutivos. No es tomarse un café a las 10 de la mañana. Es escuchar, es escuchar, es escuchar. Ok. ¿Nez? Diez segundos para unas conclusiones. Miren, yo creo que evidentemente este tema no se va a resolver inmediatamente. Este tema va a ser la discusión de los próximos dos años y yo estoy seguro que se van a sumar más sectores. Va a seguir siendo un error que se siga señalando esto como un problema de guerrillas e infiltraciones. Lo que debería hacer el gobierno es sentarse, hablar y empezar a escuchar a los pueblos y a las comunidades. Diez segundos.